...está en coma desde el 15 de mayo del 2010, o sea, ya son dos años, imagínate. Y para una persona que tuvo un éxito impresionante. Sí, pobrecito. Oye, yo me quedé con la duda, yo personalmente no sé, pero ¿habrá sido cierto o no? De que se había separado Jennifer Aniston, porque en todas las revistas se está diciendo que no, que sí, ojalá que sea bueno y que tenga ya el anillo. Pues acaba de tener la noticia, pero acuérdate que después de un pleito llega una muy buena reconciliación, entonces igual eso fue lo que pasó. Supuestamente, estaba yo leyendo el chisme de que supuestamente la revista Star dijo que él se había ido con una chava y que lo habían cachado, y entonces de ahí empezó. Pero acuérdate que están demandando a la revista Star por mentiroso. Lo está demandando, pero ellos dicen que Jennifer López lo está demandando porque supuestamente se metió también ahí al chisme, pero ellos siguen que se mantienen de que es verdad lo que tienen. Y que no importa que sea la demanda. Así que estaremos viendo en los próximos días si es verdad o no, el chisme está bueno. Buenísimo, caliente. En las corridas, ¿eh? Pero bueno, oye, entonces hubo boda de odio o de qué fue la boda? De odio, de oro. ¿De qué habrá sido? ¿Con quién? A los 50 años, ¿qué? De oro, ¿verdad? De oro. Beatriz Adriana. ¿Con quién será? ¿Con quién será? ¿Y con quién será el oro y con quién será el odio? Vamos a ver. ¿Será cierto? ¿Será cierto? La consagrada cantante Beatriz Adriana celebró a lo grande el cincuentenario de su exitosa carrera artística, con un concierto lleno de grandes recuerdos al son del mariachi y sin faltar el acompañamiento de su inseparable hija. La intérprete nos comenta que en sus inicios padeció de muchas necesidades, ya que ella fue el sostén de su familia. Sé lo que es tener hambre y por eso le doy gracias a Dios que a través del tiempo mi plato de frijoles se convirtió en un pedazo de bistec y así, pues el público me ha dado de comer, no nada más a mí, sino a mis hijos y me ha dado esta carrera. A través de su fe se siente tan fortalecida que no necesita a una pareja. Para la famosa, su hijo Leonardo siempre será su amor eterno. Ah, no, por supuesto, su recuerdo siempre está conmigo. Un hijo que no veo en 12 años es de lo extraño, pero sé que cada día que pasa es un día más o es un día menos, un día menos en la espera de que voy a estar con él y le canto de que hasta el cielo mientras me voy. Sin duda desea la artista que cumpla sus promesas el nuevo mandatario mexicano. 50 años, la verdad que felicidades a ella por 50 años de trayectoria. No es fácil. No es fácil. Y se ve muy bien. Y se ve muy guapa, sí, la verdad que sí. Muy bien, así que realmente... Y bueno, lo que pasó después que ustedes no saben es que le preguntamos que el book, qué onda que sí va a estar, ¿va a ser? A ver, espérame, espérame, yo eso es lo que quería saber, supuestamente. En esta mañana me levanté y dije, vamos a ver cuál es el chisme. ¿Llegó el buque o no llegó el buque? Él llegó, él no. ¿No llegó? Pero yo creo que le sonaron los oídos así mucho, porque le preguntamos que del buque, que si iba a ser parte o no, qué iba a pasar, y se enojó y digo que ella no quería hablar de eso y ¿sabes qué? Y se me hace raro porque siempre habla muy, o sea, accede y habla de todo. A lo mejor si nos está viendo por ahí el buque, vive aquí en Los Ángeles, ¿no? No crea el buque. Y también Beatriz. Oye, no creas, ella sigue resentida. ¿Por qué? Dicen que sigue resentida. ¿Por qué? ¿Con él? Sí. Pero bien resentida. Bien resentida. Oye, pues mira, vamos a platicar un poquito, a lo mejor esta semana vamos a ver si podemos convencer a los de Banda del Recodo, a ver si Rubí los convences. Yo los voy a convencer. Hicimos una historia y vamos a ver esta historia y ahorita les platico porque yo ando retando ahorita a los de Banda del Recodo. ¿Para el tiempo?